El día de hoy vamos a ver rutas en Codeigniter, es un tema que debimos haber visto en los primeros videos, pero bueno se me ha olvidado. El día de hoy vamos a retomarlo y vamos a ver la importancia de él. Básicamente Codeigniter nos provee de una pequeña funcionalidad para poder maquillar nuestras rutas. Hasta este momento estamos trabajando de la forma nativa, es decir, haciendo referencia en la URL a lo que es controlador, método y argumentos. Es la forma como la que funciona Codeigniter, eso no lo podemos cambiar, pero hay una forma de poder maquillar esas rutas y poder tener algo más amigable para el usuario. Y también nos va a servir para cuestiones de seguridad que ahorita vamos a explicar. Vamos a irnos a lo que son las rutas, que eso lo puedes encontrar aquí en Application Config, hay un archivo que se llama Routes. Este archivo pues básicamente trae unas rutas ya digamos que no se pueden cambiar o reservadas mejor dicho. Esas rutas, por ejemplo esta que se llama Default Controller, pues es para cambiar el controlador por default que se va a cargar cuando el usuario entre por URL. Por ejemplo aquí en, si nosotros centráramos así a la base, esto obviamente ya traducido en un hosting sería el dominio, pues nos va a mandar un controlador por default. Esto obviamente lo podemos cambiar, podemos poner aquí Users. Entonces nos va a llevar a Users, ahí lo puedes cambiar, tú puedes ponerle que quieras. Y bueno trae otras rutas reservadas como para sobreescribir el 404 y también trae otra para activar lo que es la, para cambiar los guiones medios en las rutas por guiones bajos, que también esto nos puede traer problemas. Entonces lo importante aquí es que podemos aquí meter nuestras rutas personalizadas. Por ejemplo en nuestro sistema nosotros teníamos aquí una ruta que se llama Users, que hace referencia a todo el controlador, que a su vez carga el método Index. Esta ruta la podemos maquillar, por ejemplo si llaman Usuarios, ¿no? Entonces ¿cómo definimos una ruta? Pues poniendo aquí algo similar a lo de arriba. Vamos a poner aquí cómo queremos que se llame, por ejemplo Usuarios. Y aquí hace referencia pues al controlador Users. De esta forma pues habilitamos una ruta para esto. Si nosotros aquí escribimos Usuarios, nos va a traer lo mismo, va a traer la vista de Users. También pues obviamente sigue funcionando la ruta por, digamos la que ya teníamos, la original, que es Users. Hace lo mismo. Tenemos muchas opciones, aquí podemos digamos prevenir que el usuario se meta por esto. Podríamos desactivarla en este caso, por ejemplo, para desactivar esa ruta y que la original ya nos sirva, solamente esta que está maquillada. Pues podríamos aquí especificar una nueva que se llama Users. Es decir, cuando se meta por medio de Users, pues que no haga nada. Le ponemos None. Si nosotros recargamos, vemos que ya manda el 404. Porque es una ruta que no está dada de alta. Pero a pesar de ello, pues Usuarios, pues sigue funcionando. De eso no hay ningún problema. Entonces, así podemos ir maquillando todas nuestras rutas y desactivando las que no necesitemos. Esta es la forma de trabajar ya con este routing de Codeigniter. Ahora, si seguimos aquí en este sistema, vemos que tenemos muchas rutas. Por ejemplo, esta para crear un nuevo usuario. Pues si queremos cambiarla sería algo similar. Aquí vamos a cambiarla poniendo lo que se llama Usuarios Diagonal Nuevo. Y hace referencia a Users Create. Entonces, si aquí lo manejamos como Usuarios Nuevo, va a cargar lo mismo. Obviamente esperaba un flag, porque este flag recuerden que lo tomamos del UriSegment. Pero eso, bueno, lo podemos solucionar aquí mismo con una comparación de esta sección. Y se dan cuenta, así de fácil es maquillar. Inclusive nosotros podríamos maquillar para todos los métodos de nuestro CRUD. Pues podríamos también maquillar esas rutas. Aquí me olvidé que no tenía eso. Aquí es Usuarios. Si le damos en Editar, pues vemos que trae aquí la ruta de Editar. Este es otro caso que te puede pasar. Es de que, ¿qué pasa cuando tenemos un parámetro? Que esto obviamente puede ser variable. Pues también hay forma de hacerlo. Ya Codeigniter trae unos métodos que se llaman Wildcards o Comodines. Los cuales nos van a servir para eso. Por ejemplo, aquí podemos ponerle Usuarios, Editar, Guión, Slash. Y aquí iría lo que es el parámetro. Aquí podemos hacer un Wildcard, por ejemplo, 2.num. ¿Qué es lo que hace el Wildcard? Pues básicamente decirle que aquí espera un número. Es lo que, si tú le mandas una letra, te va a mandar un 404. Entonces, hay varios Wildcard. Bueno, de hecho, nada más hay dos, creo. Este y hay otro que se llama Any, que espera cualquier cosa. Es decir, puedes meter letras, símbolos o números, lo que tú quieras. Pero bueno, aquí podríamos controlarlo con NUM. Inclusive, también aquí podríamos poner una expresión regular. También nos permite poner expresiones regulares. Esto hace, pues, de que las posibilidades sean infinitas. De poder hacer esta especie de filtros, aunque no lo son, de las rutas. Y bueno, aquí, por ejemplo, para editar, pues, simplemente hacemos referencia a Edit. Y aquí, ojo, para pasar el parámetro de este lado, pues, hacemos como el signo de pesos y un número. Por ejemplo, el 1. Si tuvieras más argumentos, pues, sería guión, signo de pesos 2, etc. Entonces, aquí le ponemos 1 y obviamente es lo que va a esperar que llegue aquí a NUM. Esta ruta debería de funcionar así. Vamos a probarla. Aquí podemos copiar esto. Por ejemplo, este es el registro 20. Vamos a poner aquí 20. Y bueno, vemos que funciona de igual forma. Como te lo decía aquí, si nosotros pusiéramos algo que no es un número, por ejemplo, una letra. Pues, va a mandar un 404. Entonces, es por eso que es muy importante aquí, pues, el tener el control de esto, ¿no? Vamos a irnos acá a regresar a este lado. Y, pues, ya podríamos aplicar esto para varias cosas. Por ejemplo, aquí también podríamos aplicar para que cuando llegue Update, pues, también cambie esa ruta, ¿no? También podríamos aplicar un maquillaje para esa ruta. Aunque aquí hay otra cosa que nos provee el routing, que también va a ser de mucha utilidad. Vamos a regresar a nuestro controlador a Users. Y a recordar un poco lo que estábamos haciendo en Actualizar. Aquí, básicamente, yo expliqué que hacía esto. O sea, poner primero una comparación de qué método está llegando. Porque la ruta de Update, como tal, no espera un GET. Es decir, solamente va a funcionar cuando llegue un POST. Porque esta ruta, cuando hacemos este tipo de enrutamiento, pues, es que los datos aquí deberían de servirnos para poder validar el formulario. Que es, de hecho, lo que estamos haciendo. Es por eso que a fuerza necesitamos datos. Esta ruta no debería de servir como GET. Es por eso, inclusive, aquí que si yo me meto a la ruta original, que es Users Update. Pues, vemos que nos manda un 404. Porque aquí mismo lo estamos controlando. Si no llega un POST, pues, mandamos 404. Esto podemos evitar con el uso de las rutas. Inclusive, bueno, ya trae algo para hacerlo. Esto ya no nos serviría, lo podríamos quitar. Si no tuviéramos las rutas, pues, aquí necesariamente tendríamos que, por cada método, tener que poner una comparación de qué tipo de header llega. Aquí, pues, no va a ser necesario. En las rutas podemos especificar ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí podemos poner un ROAD. Vamos a ponerle Usuarios Update. O Actualizar vamos a ponerle. Y aquí le decimos que, bueno, la ruta original que sea Users Update. ¿Cómo especificamos el verbo, el que espera? Pues, aquí le ponemos como segundo corchete, un POST. Y esto lo que va a hacer, pues, es que a fuerzas cuando llegue algo por POST, cuando no llegue algo que no sea POST, pues, obviamente no lo va a renderizar. Va a mandar el 404. Ya con esto está haciendo lo mismo que estábamos haciendo el controlador. Como podemos comprobarlo, podemos usar uso de Postman, que es una aplicación para poder testear nuestras APIs. Aquí podemos mandar peticiones ficticias de tipo GET, POST, PUT, DELETE, etc. Vamos a hacer algo similar. Aquí, por ejemplo, en la petición que es Usuarios Actualizar. Vamos a ponerle aquí, así, Usuarios Actualizar. Si nosotros le mandamos un GET, ya debería de mandar 404. Recuerden que ya borramos aquí esto. Entonces, vamos a mandarla, a ver qué pasa. Y vemos que efectivamente ya nos manda un 404, ¿ok? Ahora, nosotros, obviamente esta ruta nada más espera POST. Si nosotros aquí mandamos un POST, sin nada, así vacío, pues, ya nos manda todo el HTML. Y aquí seguramente ya mandaría los errores del formulario, de que faltan datos, ¿no? Entonces, así de sencillo, pues, es hacer rutas, especificar, en este caso, los verbos que esperamos. Aquí, con el DELETE, sería algo similar. También poner que espera una petición POST. Si no llega, pues, simplemente que no lo ejecute. De esta forma, evitamos, pues, de que el usuario por URL se meta así directamente, ¿no? No es un método que se pueda acceder de forma directa. Entonces, pues, básicamente así es como trabajan las rutas. Ya, como te decía, esto lo podemos aplicar para todo lo que hemos estado haciendo. Y quedará de una forma más profesional y más entendible para el usuario en cuestión de rutas. Entonces, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale click a la campana para recibir notificaciones cuando yo suba un video nuevo de la serie. De igual forma, compártelo con tus amigos para que pueda seguir, pues, produciendo videos de esta calidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.